Hola que tal clase, hoy con un interesante y corto video tutorial cuya intención es mostrarle a mis suscriptores y público en general cuánto yo he ganado por un total de 4 millones 200 mil reproducciones, lo haré lo más corto y resumido posible así que si quieren más información en la descripción dejaré otros tutoriales donde explico con más detalle, aquí es saber un aproximado de cómo funciona youtube y sobre todo cuánto yo he ganado en la trayectoria de este canal, así que recuerden suscribirse y compartir con sus amigos, vamos a la analítica de mi canal y como pueden ver acá pues dice que en los últimos 28 días, por acá lo tengo, mi canal ha generado un total de 138 dólares, esos dólares han generado a partir de 227 mil 778 reproducciones, ahora bien vamos a hacer lo siguiente, vamos a darle acá a desde siempre y esto me estará contabilizando el historial de las reproducciones totales de mi canal desde su creación así como los ingresos estimados, como pueden ver contamos con 4 millones 283 mil 490 reproducciones, para mejor didáctica redondeamos a lo que son 4 millones 200 mil, ahora bien vamos a ver cuánto pues yo he ganado con esa cantidad de reproducciones, bien ahora nos vamos a dirigir a lo que son pues datos de anuncio y en la parte inferior vamos a darle acá a área geográfica, bien antes de mostrarle cualquier ingreso de mi canal deben de saber lo que es el CPM, el CPM como dicen sus siglas son los cobres por cada mil impresiones, qué significa esto, el dinero que va a YouTube a pagar a nosotros por cada mil visitas, pero esto lleva una variación de país en país, como pueden ver acá por cada mil visitas o sea el CPM basado en reproducciones en lo que es México será de 2.11 dólares y así irá cambiando dependiendo el país, como pueden ver los países de habla inglesa para no alargar tanto el tutorial son los que más pagan como eeuu ven que tenemos acá un CPM de 7.62, Inglaterra por acá, bueno vemos Canadá con 10.22, también tenemos el Reino Unido con 9.90 y así por el estilo, países ya como lo que es Colombia pueden ver que simplemente tiene 1.84 de igual manera lo que es Ecuador y otros como Venezuela y República Dominicana tendrán un CPM bajo, eso significa que los ingresos de tu canal van a depender mucho de que país visualice pues tu contenido, ahora bien también deben de tener el pendiente que dependerá del tipo de vídeo que ustedes hagan, vamos a ver acá, como pueden ver según estas analíticas un vídeo el cual habla de cómo descargar e instalar BlueStar que es de tecnología va a tener un CPM de 3.15, muy diferente a un vídeo que lo que habla es de cómo descargar películas gratis, tendrá un CPM de 1.83, en resumen los ingresos de tu canal van a depender del tipo de vídeo que hagas y también del país el cual te visualice, el objetivo de explicarle esto es que entiendan que dos youtubers que tienen un millón de reproducción cada uno, esto no significa que ambos van a obtener el mismo ingreso, porque los clips, las visualizaciones vendrán de diferentes orígenes, ahora bien vamos directamente a la parte superior y ya aquí pues directamente le estoy mostrando los ingresos que he tenido con anuncios en mi canal en toda la historia simplemente mi canal no es muy viejo la verdad, solo ha ganado 2.400.56 dólares, eso es lo que ha ganado en mi canal ahora bien, como pueden ver acá de las cuatro, de los 4.200.000 reproducciones que mostré anteriormente solo 1.089.938 han tenido anuncio, o sea que esos 2.000 y pico de dólares solo se han generado con un millón de visitas ya que no todas las reproducciones que ustedes hacen en los vídeos tienen anuncios, esos no se cobran ya que recuerden que el CPM son los cobros por cada mil visitas con anuncios, deben tener eso muy pendiente ahora bien, que pasa, esos 2.404 dólares no han llegado a mi bolsillo, ya que YouTube se queda con un 40% si vamos acá a ingresos, podemos ver que mis ingresos estimados son de 1.334 dólares, en total eso es lo que yo he ganado por los 4.200.000 reproducciones, de las cuales solo 1.089.000 han tenido anuncio y en total he ganado esta cantidad de dinero en la actualidad, en mi país, esto suma un total de $66.740 pesos, es mucho, la verdad yo no lo sé, eso es relativo a cada persona es bueno que eso llega en periodos, en diferentes pagos, la verdad que he sido lo más transparente posible si quieren más datos sobre cómo funciona YouTube, en la descripción he dejado otro vídeo ya que la intención simplemente era mostrarles cuánto he ganado en YouTube así que recuerda que solo tú puedes salir de la duda y hasta el próximo vídeo tutorial recuerda suscribirte y compartir con tus amigos